Es una invitación que hacemos, hay que recordar que todo esto viene de la uva que tradicionalmente se ha utilizado en gran parte de España, si no en toda España, pues fue porque en 1909 hubo un exceso de uva en la región del Vinalopó y en este sentido pensamos que Castellón tiene que fomentar su producto estrella, su producto principal, un producto de muchísima categoría, de muchísima clase, de muchísimas propiedades, como es la mandarina clementina de Castellón. Y por eso invitamos a los castionenses, a los visitantes de nuestra ciudad, a los turistas, a toda España, a que entren en el próximo 2015 con mandarina de Castellón.